¡Bajer Múnich! ¡Sorprende desde el arranque! ¡Lukas Moura! ¡Tira un pase largo al vacío! ¡Muy bien jugada esa pelota! ¡Atención! ¡Puede convertir! ¡Buenas reacción del arjero! Aunque no haya podido evitar el tiro de esquina Neuer está furioso con su defensa Y tiene razón Y claro, ¿cómo no se va a enojar? Parecían dormidos los defensores Le dieron todo el tiempo del mundo para rematar Tiene buenos cabeceadores esperando el centro ¡Atención! Porque es una chance clara de gol ¡Ahí está el cabezazo! ¡Cabezazo desviado! ¡No ha pasado nada! Va a ser muy difícil que puedan parar a este hombre Es muy rápido y muy hábil Para buscar el espacio necesario para disparar Así todo Esta vez no le alcanzó para meter el gol ¡Pase largo al hueco! ¡Pasó muy bien! ¡Tiago! Tiene un córner a su favor A ver qué hace ¡Tiago Silva! La saca y alija el peligro Tira un pase largo hacia adelante ¡Tiago! ¡Estaba en posición adelantada! A lo largo por arriba La pelota es del arquero, señores Es cierto El gol fue muy tempranero Pero hay que desarrollar la estrategia Hay que tener paciencia Hay que ir a buscar el triunfo ¡Cabani! ¡Di María! ¡Levandowski! ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! ¡La juega profunda! ¡Aprovecha la posibilidad! ¡Gol! ¡Gol! ¡Convirtió y festeja con la gente! Esta es una verdadera demostración de coraje No creo que puedan perder ¡Qué bien hizo la pausa para no quedar enganchado! ¡Estaba habilitado, señores! Sigue el partido El marcador igualado Había chances de que empataran ¡Qué golazo hizo! ¡Pudieron adelantarse, Novás, en el marcador! Imposible fallar algo así ¿O no, Niembro? Me imagino que el director técnico Debe estar muy preocupado por esta actuación ¡Gol! 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 ¡Qué bien le pegó! Y ahora, ahora sí que encontraron ¡Su mejor ritmo! Pero qué libre lo dejaron Increíble, un regalito de la defensa Imposible errarlo desde ahí ¡Qué error grosero de la defensa! No cabe otro término ¿Cómo van a darle tanta libertad en medio del área? Prácticamente le dijeron ¡Toma y hacelo! ¡Gol! 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 Lograron marcar una diferencia de dos goles ¡Ojo eh! La diferencia de dos goles es engañosa Lo maravilloso del fútbol Es que nunca se sabe qué puede pasar Un buen intento de cabeza Pero no lo suficiente Abajo del arco, Mariano Como usted ¡Me quiero morir! ¡Gol! No estaba adelantado Sí Fuera de juego Intenta un pase al vacío Marca el pase Di María La juega hacia arriba Maxwell Busca profunda al delantero Interceptó Vio que su compañero se metía entre los defensores E intentó habilitarlo Justito le cortaron el pase Gran chance Mano a mano Controla la pelota Atención con esta Viene el gol Ahí está ¡Gol! 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 ¡Uno más señores! Y con estos goles Realmente Le están metiendo Muchísima presión Al rival Atrevido como pocos ¡Qué bien! ¡Fenomenal! ¡Así se hace! ¡Gol! Han descontado Pero todavía están a dos goles Robben Y una gran jugada Acá vemos perfectamente Cómo puede romper Cualquier esquema defensivo Con un pase certero Ahora Vas a necesitar Que tu compañero Sea inteligente Para no quedar adelantado Me pregunto Si estos hombres Tendrán suficiente capacidad De reacción Así es imposible Así no Centro muy defectuoso Si el centro es bueno Puede hacer gol ¡Atención! Cabecea Y ahí está ¡Gol! ¡Gol! ¡La tocó justo! Han estirado La diferencia a tres Esto es partido Liquidado Ha sido un excelente Tiro de esquina Y qué gran cabezazo Mostró que tiene mucha fuerza Una maniobra Impresionante Otra vez Y con este gol Llega a tres Los defensores No quieren ni mirarlo Los volvió locos Durante todo el partido Se vuelve a poner en juego El balón Hay una diferencia De tres goles Cabecea Le faltó Le faltó el toque final ¡Gerón Boatén! Lucas Moura Pelotazo hacia adelante Abre la defensa Con un pase entre líneas Sigue avanzando Le pica el arco ¡Qué gol, señores! Y ahora Ahora No hay tiempo para más Final de los primeros 45 ¡Gerón! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Ibrahimovic! Es un pase que rompe la defensa. ¡Gol! 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 Extraordinario momento de definición. Define. Y la diferencia es de un solo gol. Robben la hizo muy bien. Muchas veces vemos jugadores haciendo maniobras individuales brillantes, pero con poca justeza a la hora de dar la puntada final. No es el caso de este jugador. Además de habilidad y velocidad, tiene un gran poder de definición. Solo hay un gol de diferencia. Este gol modifica totalmente las acciones. Es momento de ir a buscar el empate. La resuelve reventando esa pelota. La resuelve reventando esa pelota. Ibrahimovic. Cavani. Lo voltea. Vidal. Lindo centro desde lejos. Tiago Mota. Linda chance de gol. Ahí está. Así trata de hacerla individual, pero se la sacan. Qué lío bárbaro se armó en el área. No pudieron concretar, pero la verdad es que podría haber pasado cualquier cosa. La juega hacia un costado. El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada. Engañó a todos con ese toque de primera. Creo que ni siquiera el compañero se lo esperaba. Y por eso se quedó enganchado. El árbitro para la jugada. Y por eso se quedó enganchado. 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 Matuidi está solo ahí en el medio busca la individual pelotazo largo a dividir tira un pase largo al vacío linda pelota la recibe esta puede ser Marco Berratti la tira hacia adelante Müller Lamb gran pase tremendo corte impecable gol definió magnífico el partido se armó y otra vez empate y la verdad resolvió todo muy bien aprovechó perfectamente el mano a mano hizo muy bien en no apresurarse el arquero lo cubrió con astucia el rayo el cabeclo lo cubrió con el